Hidalgo Noticias MX presenta Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar a conocer los resultados de la cuarta subasta que se dio ayer organizada por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, una cuarta subasta de la Cuarta Transformación. Esta subasta fue muy especial. ¿En qué sentido? Se lograron comercializar cinco inmuebles y se obtuvieron 125.8 millones. De este total, 102 proceden de la venta de lo que es la joya de la corona. ¿Qué es la joya de la corona? Pues la mansión en Lomas de Chapultepec. Este oficino para nosotros, para el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado fue muy especial. ¿En qué sentido? En el sentido de que es el bien inmueble de mayor valor que hemos dado cause en la actual administración, estamos hablando de 102 millones de pesos. Estos 112 millones de pesos representan cuatro veces de lo que se obtuvieron los vehículos y lo doble de lo que obtuvimos de la subasta de bienes inmuebles e incluso de Santa Lucía. También fue muy especial porque seguimos contando con la participación, la solidaridad de la ciudadanía de forma constante, pero también ayer contamos con la presencia de forma directa o vía telefónica o a través de sus representantes, de empresarios con vocación cívica, con vocación social, socialmente responsables, que se sumaron al proyecto del señor presidente de apoyar las becas de los 544 deportistas. Cabe destacar que la de ayer para el Instituto fue una subasta de oro, plata y bronce porque lo recaudado se convirtió en una beca para cada uno de los 544 atletas que nos representaron con gallardía y pusieron en alto el nombre de nuestro país. Quiero comentarles, tuvimos 33 personas que compraron nuestras bases de participación, alrededor de seis personas decidieron en la puja de la casa, cinco de ellas empresarios con sentido social, un vecino que así decidió participar. Por favor, si fueran tan amables de darle la siguiente diapositiva. ¿Quién compró la casa? Fue la Fundación Butaca Enlace. Es una fundación que ha apoyado el deporte desde hace 11 años, ha apoyado que más de dos millones de jóvenes participen en eventos deportivos. Nos comentaba su director que apoyó a alrededor de 53 mil alumnos destacados para ir a los Juegos Panamericanos en 2011. Y bueno, el representante de dicha fundación y quien compró la, fue un empresario con sentido social, Carlos Bremer, un empresario regimentano, fue quien al final decidió hacer la puja por teléfono y fue quien apoyó el proyecto del señor presidente. Nos comentaba él que lo hacía con mucho agrado, con el objetivo de sumarse muy puntual al llamado del señor presidente de apoyar a estos alumnos. Es así como el instituto, por instrucción del señor presidente, muy puntual de apoyar a estos atletas, está ofreciendo resultados palpables y tangibles. Muchas gracias.